Mirachi, te subi ya Mamo y me la cama Mamo y me la lavo Mamo y me la cama Mamo y me la lavo Mirachi, te subi ya Mamo y me la cama Mamo y me la cama Mirachi, te subi ya Mamo y me la cama Mirachi, te subi ya Mamo y me la lavo Mamo y me la cama Mamo y me la lavo Mamo y me la lavo Música Má amor y me la cama Má amor y me la lavo Má amor y me la cama Má amor y me la lavo Gracias por ver el video.